Minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes 2 de abril, se registró de nueva cuenta en Durango Capital el asalto en contra de una gasolinera, misma que se ubica en la avenida Enrique Carrol Antuna, esquina con calle Colima. De acuerdo a los reportes de los testigos, se señala que un sujeto con el rostro cubierto amagó a las empleadas del lugar con un arma de fuego. Posteriormente logró apoderarse de poco más de medio millón de pesos, que es el recurso que se tenía de las ventas del fin de semana y este sujeto posteriormente logró huir. Hasta el momento no se tiene más información al respecto, toda vez que los propios testigos señalan que desconocen cuál fue el rumbo que tomó y eventualmente en qué huyó precisamente de esta zona donde se cometió el robo. Al lugar de los hechos llegó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las primeras investigaciones en torno a este caso, del cual por cierto se logró tratar de obtener más información con la propia Fiscal General del Estado, quien dijo que todavía la mañana de este lunes no contaba con ninguna información sobre este atraco.